De su esposo en compañía Él le dice esposo mía, ten calma vamos a ver Nos abrirán al saber que te encuentras en estado Y un lecho busca prestado tu niño para nacer Pues tiembla la virgen bella, él se quita en el camino Su paltocito de lino para ofrecérselo a ella Vaya mi linda doncella con este manto abrigar Dice con gracia forzada mientras siente las diabluras Que hace el frío en las roturas de su franela raya De portón van en portón suplicando humildemente Y en todos le está la gente la misma contestación Esta casa no es pensión, o cuánto van a pagar Y en uno que otro lugar hay quien al ver a María Dice alguna picardía para hacerla sonrojar Que pobrecitos que son, que pena tan sin alivio Todos tienen lecho tibio pero nadie corazón De cansancio y aflicción la virgen se echa a llorar Y torna triste a mirar que en la noche alta y desierta La luna es como una puerta que se abre de par en par A la casa de un pastor van por fin José y María Solo piden hostería para que nazca el Señor Pero hay allí tanto amor por los buenos peregrinos Que la pastora sus linos abandona en el telar Y al punto les va a buscar cuajadas, panes y vino Ya la Virgen tiende el manto sobre la hierba olorosa Y a como delga de rosa se dobla su cuerpo santo Y a través de un claro llanto los ojos del buey la ven Llora el niñito también y la historia nos relata Que una estrella de hojalata brilló esa noche en Belén